Chicos, ¿me escucháis? ¿Me escucháis alguno, chavales? ¿O tengo el VoIP quitado? Agus, ¿sabes lo que pasa? Que se me ha bugueado el juego. No se me escucha, porque ya me pasó otra vez. El juego me ha detectado la capturadora del gato y cuando yo hablo la V... Mira, habla, habla, Agus. Se escucha el Discord, claro. Dios, chaval. Ahora yo diciendo... Mira. Agu, eres muy guapo. Vamos. Gracias, gracias. Oye, qué guapo eres. De nada, ajillo, de nada. Agásate, guapo, agásate, guapo. Agásate. Mira cómo se agachan. Vale, vale, vale. Ahora entiendo por qué no me contestaba nadie. Hola, soy Rikoi. Necesitamos azufre, recordadlo. Y llevo 9k de horas. Lo tenéis que tener muy claro siempre. El azufre, ir preparándolo. Quítate el trae, Rikoi, quítate el trae. Ir preparando el azufre para las movidas estas. 9k de horas llevo. ¿Por qué me miran? 9k de horas. Todo el mundo mirándome, tío, cómo es mola. No te conozco de nada, pero bueno, te agradezco una cosa en confianza. Esto, Rikoi te lo puede explicar perfectamente. Dame, dame. Es solo para ti. Es solo para ti. Dámelo, dámelo. Este es para Rikoi. Te explico para qué vale esto. Lo sé, lo sé, lo te he visto. ¡Aaah! Os he visto. ¡Agu! 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 No ve el tieso que se ha suscrito a la familia. ¡Vamos! ¿Perdona? ¿Te estoy cenando? Hola, chocas. ¡Qué envidia! Chocas, tío. Por favor. Si escuchas esto... Tienes que estar atento, tío. Si escuchas esto... Como si fuese una boca vaca. Gracias por lo que me toques. Yo... Habrá veces que me ponga así y grite. ¡Chocas! ¡Chocas! Cuando te cance le he pegado chiro en la cabeza. No sé, ¿pero quieres que suba un momento algo y se lo explico? Sí, sí. A ver. Un momento. Quítale el cable, Chocas. Quítale el cable de corriente. Le voy a quitar el enchufe. Quítale el cable de corriente a tu estilo, Chocas. Un momento. No puede ser, tío. No puede ser. Antes de un raid. Vale, gracias. Desenchufa la batería. El Zerpi. ¿Te has cargado? El Zerpi pilla casi involuntariamente, tío. Es que no tengo ninguna punta. ¿Estamos listos? Vale. ¿Qué os falta? Venga. Vale, me tenéis que acompañar a mí al faro, eh. Chocas tú. Tal y como vamos llegando, yo te daremos cobertura y te vas para el faro como si no hubiera mañana. Exacto. Vamos. Vale. Agut, déjame a mí primero que tengo el muro. Están asomando, eh. Venga, 13. Te funde a uno y lo mandas para la cama. El faro, agüita, eh. Sí, para subir lo va a tener chungo. No, no, me refiero... Nos va a joder, ¿no? No. Me acaban de reventar. Están campeando desde media altura. Venga. Yo le he dado un tiro a uno, eh. ¿Me cubrís para subir al faro o cómo hacemos? Esperate un momentito. Óyelo. Cuidado, eh. No, no. ¿De quién ha sido eso? Nuestro, nuestro. La vamos a hacer por delante. Sí, por delante sería lo suyo, eh. Por la parte de... Venga. Van perfectos los lanzahumos. Muy buena. Vale, yo voy a subir a... Vale, ahora, Rich, en las ventanitas de abajo. ¿Ves la ventanita de abajo que tienen los... No, 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 nada, eh. Mira. Ahí, Rich. Sí, sí, estoy recargando. Mejor allá. Perfecto, August. Perfectísimo. Ya saben lo que les viene. Si ves que empiezan a asomar... Están por asomar, eh. Más de una ocasión. Están arriba. ¿Estás matado o no? ¿Estás bien? ¿Ha muerto o voy? No, 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 no. Cúrate, cúrate. Autorizarse a las torretas... Tiene más mala pinta, gente. Vale. Vas a autorizarme, eh. Sí, sí. Estoy en el faro yo. Chocas, al tío que han matado. Me acaban de reventar, eh. Al lado de las torretas... Un tío, un tío, un tío a la izquierda. Un tío a la izquierda. Un tío a la izquierda. De la base roja, eh. De nuestra base. Un tío, eh. Muy tocado. De nuestra base. Ahí, ahí. Sí, este. El tío de los putos pre-fight. No, 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 no. Las torretas, no, cabrones. Lo siento. La, quito. Para. Levanta. Pues podríamos llevar... Dos filas, ¿no? La mitad, lleva la mitad. Tiene que estar muy mal para que peguen no de cohetazo. O a la pared de mitad o a la puerta, tú. Y no... Dos filas y el C4. Venga. Rich, coge aire. Respira. Si sale mal, va a salir mal. Tío, adelante. Estos tíos. Vamos. Pues de streamer snipers. Una cosa para que tengáis claros todos. Lo que estamos haciendo es destrozar al vecino. Nos da igual perder materiales. Lo que queremos es que dejen de jugar. Que pierdan la base. No, si eso está claro. No queremos sacar 10.000 de azufre o 60.000. Queremos que se vayan. No, no. Si está bien. A mí me viene de puta madre. Ya sabe todo el mundo que a mí me da igual el azufre. O sea, yo me voy a la nieve, farneo los 20 cada azufre. Eso es. Pero lo que está de aquí, ¿sabes? ¿Y eso? Me está reventando. Mira, me está disparando a mí un tío de esa torre. Esto va a ser jodido o no, gente. Lo siguiente, ¿eh? Jodido o no. Lo siguiente. Creedme. Sí, tiene rico en el R. Creedme. Escúchame. ¿Tienes ya preparado el incendiario? ¿Tienes preparado el plano con el martillo? Pues ya, tú. El plano es martillo, mira. El incendiario si te hacen falta, ¿eh? Rich. Llevo otro más ya y cohetes también. Rich. Estoy aquí. Lanzaquicos, ¿vale? Ponte ya con el lanzaquicos y con los... Te he dejado aquí más de humo, ¿vale? Píllatelos. Los quiero, ¿no? Un poco de humo nos ayudaría. Venga. Vale, ¿lo cegamos primero, Agus, con el de humo? Venga, ¿vale? Ok, métele humo y le meto fuego. Dime exactamente, ve disparándome, ¿qué sitios quieres? No, pues donde se ponen ellos en las torres de campeo. Ahí. Venga, ¿le tiro ya los cohetes? Dale. Ahí, ahí. Qué guarda. Pégale ahí. Me he hecho falta otra torreta aquí, ¿eh? ¿Tenemos más torretas dentro de la base? Hay más torretas. Hay más torretas, pero una batería no da para cuatro torretas. Se pueden poner más batería, ¿no? Puedo poner más batería. Cuidado con las torretas, ¿eh? Que va a haber torretas. Interesaría que flipáis, ¿eh? Vale, pincho abierto. ¿Han disparado a alguien, no? ¿Hasta dónde te llega el building, Agus? Escuchame, ¿vale? Bueno, la puerta ya en cristalera. Va a querer piquear. Hay gente fuera, ¿vale? Va full aquí, ¿eh? Cuidado, Sandy, ¿eh? Cuidado, que te la juegas mucho ahí dentro. Cuidado, Sandy. Cuidado, cuidado. Una fuera derecha, otra la izquierda. El de la derecha casi muerto. El otro lleva hit. Le petamos el horno y nos lo quedamos también. El armario está en el horno, ¿eh? Métale, venga. Nos quedamos el horno porque está... El horno está unido con la entrada. Chelsea. Tú ten en cuenta que derecha e izquierda nos cubren las torretas, bro. ¿Entiendes, no, Chelsea? Derecha e izquierda nos cubren las torretas, ¿vale? ¿Dónde está el armario, Agus? Toma, pilla esto. Y no te muevas de aquí, ¿eh? Aquí estoy. Toma, coge. Tengo uno a la izquierda, tengo uno a la izquierda. Y otra derecha, ¿vale? Una puerta y el otro creo que está detrás. Ten cuidado, ten cuidado. Cuidado, no te me cruces. Necesitamos ganar el armario del horno. Si ganamos el armario del horno... Vale, luteame, Agus, que voy a intentar entrar, ¿eh? Me echas desde W. Uf, no tienen el armario aquí, ¿eh? No, no, tienen el todo, creo yo. Vale, vale, veo el armario, veo el armario, veo el armario. Vale, no os la juguéis mucho, no os la juguéis mucho. Agus, veo el armario, ¿eh? Vale, vale. Toma, 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 le la he cogido yo, toma. Eh, sí, le podemos tirar smokes. Ah, que han cerrado. Cuidado, cuidado, echado para atrás, echado para atrás, echado para atrás, echado para atrás, echado para atrás. Cuidado, chocas. Cuidado, chocas. Vale, Agus. Cuidado, cuidado, Agus, cuidado, cuidado. Lo siento, te he matado yo, bro. Avísame cuando estés, Agus, ¿eh? No sé, pero lo que disparan, sí. Desde el piso de arriba, pero me lo he cargado, lo he tirado, lo he tirado. Vale. Cuidado, cuidado, piña. Cuidado, joder, madre mía. Escuchas, no, dejad de asomar, que estoy intentando tirar piñas para adentro. Toma, Agus, ¿eh? Toma, Agus. Toma. Cámbiate la pechera como puedas ya, Agus, eso te dan un tiro y te matan, ¿eh? Toma, comida. ¿El qué? Sí, sí, está mi equipo aquí. El problema es que, mira, escúchame, aquí está el armario, Agus. Este es el armario, este es Fundación. ¿Será este triángulo? Es que, creo que es este, ¿eh? Le meto, ¿eh? ¿Estás? Mételo, métele. Cuidado, ¿eh? Alejaos, alejaos. Cuidado, ¿eh? No pongan nunca los tres juntos, porque un pepazo mata a los tres. Poner zupón rico y otros dos separados. Dos. En cuanto a eso, prepárate, Agus, que peta el armario y extiende súper rápido, ¿eh? Tres. Venga, ahí va el último, ¿eh? Vaya, ¿eh, Agus? Dale caña. Ya no hay armario, ¿eh? Extiende y mejora, ¿eh? Mejora rapidísimo. Y ese tío, bro, es increíble cómo dispara. Eh, me he traído la torreta, pero se me voy a traer un puto arma, soy idiota. Igual, quita a un cualquiera de casa. Vale, voy. Muerto el otro también. Cuidado, cuidado, granadas, cuidado. La puta dea. Pero ese será de este equipo. Ah, es... O sea, es cheto, es cheto. Sí, 100%. Me ha dado cuatro headshots al casco. A mí me ha dado todas las balas. Al casco cheto. No, no, no me ha matado, no me ha matado. Es cheto 100%. Todo muestras a la cabeza con el casco. ¡Oh, tío! ¿What? Por la espalda. Es que están... ¡Pero quiera a este tío que es Jesucristo! Están en la montaña, ¿eh? No, que les chocas. No, que no es eso. Es otra cosa. Eso sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé. No hay madera adentro para que suba arriba. No puedo subir al tejado, ¿eh? Escalera. No, esta es la única... Mira cuántos son, tío. ¡Qué asco de pavo, loco! ¡Qué asco, tío! ¿Te acuerdas de la LR que vimos nosotros, Rich? Sí. El que era Jesucristo, ¿no? El mismo pavo vestido, loco. Hay un tío en la base, ¿vale? En nuestra base, full equipo. En nuestra puerta. En nuestra puerta, ¿no? En nuestra base, en nuestra puerta. Eso es, eso es. Estoy guardando todo lo vuestro en los cofres, ¿eh? Sí. Lo peor es que el hippie que está en la puerta. No sé si es él o no, tío. Estoy poniendo lo de perro viejo, ¿sabes? Quédate tú en ese guiar y pillo yo otro dentro, o lo que sea. ¿Quién dispara por detrás? Mira, abre, abre. Yo, desde la casa. El mío era el tuyo, pero sí, sí, cojo este. Que no, que no, que ese es yo y ese es... No, 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 si yo no iba... Yo no he ido a vestir a azul, no. Cogiste el mío. Nada, da igual, no lo sé. ¿Por detrás o la... Madre mía. Madre. Están por todos lados, ni lo sé. Madre. Soy en base yo. Están por el portón. Están por el portón. Sí, están hablando por el VoIP, no paran de hablar por el VoIP. Ha abierto gente y ha entrado gente a su base, lo he visto yo. También sabemos jugar a eso, ¿no? Sí, sí. ¿Vamos a llamar a nuestros colegas? No, no, no. ¿Wipeamos? No, no, wipeamos. Esto es reidea. Esto es lo que conlleva un reideo. PVP a... No, pero son muchísimos. Muchísimos, o sea, no te puedes imaginar la de peña que hay por alrededor de la base, por la montaña, por todos lados. La montaña la he visto yo con... Con ascula secutra, he llegado. Es que no sé si voy a llegar, tío. Es que... ¿Y yo? Es viable salir. Es viable salir. Sí, espera, voy yo de la baja. Ahora mismo no es viable salir. Yo creo que no, ¿eh? Nada. ¿La has enchufado, Silly? Silly, ¿la has enchufado? Silly, estás muteado, ¿eh? Enchufado en nada, espérate. Estoy buscando. Power... Le he puesto la... Le he puesto la... La muni, ¿eh? Enchufa esta. Le he puesto la muni, ¿eh? Pues está enchufada. Pues está matando ya. ¿Me puedes levantar, Silly? Estoy tumbado aquí. Me puedes levantar, ¿eh? Sin problema. Te puedo levantar, te puedo levantar. Pues llega la gente desde el faro, desde atrás. Sí, sí, pero mueren. Los del faro mueren, no te preocupes. No me da... Perdona, perdona, perdona. Sí, que te he muerto. Te he muerto, te he muerto. Te has matado. ¿Quién me ha disparado ahora? Montaña, 300 grados de ti, chocas. Están tirando fuego, por cierto. Nah, es que estoy en la puta mierda. No, no me ha pasado nada. Está siendo duro. Tranquilidad. Y más duro que va a ser. Ahora te levanto, ¿eh, Joy? Madre mía, tío. Es muy complicado, mucha peña, mucho movimiento. El problema es que hay demasiado movimiento. Te levanto, ¿eh, Joy? Estás viendo la diferencia entre un radio online y un offline. No, no, pero yo... Estás de pie, ¿eh, Joy? Estás de pie. Es más divertido. ¿Qué te ha pasado, Joy? Es que yo te llamo, Joy, chocas. Te hablo a ti. Cuando digo, Joy, eres tú. Madre tío, yo no lo he pillado. Tened cuidado porque hay una torreta en la que algunos no estaréis autorizados, ¿eh? Sí, la que está pegadísima a ellos no estáis autorizados, ¿eh? Mucho cuidado. No, 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 nos acerquéis y ya está. Sí, sí, exacto. Estamos teniendo... Estamos teniendo... Es imposible así, ¿eh? Así es imposible, tío. No ve el tieso que se ha suscrito a la familia. ¡Vamos! ¡Es la torre otra vez! Pero no te acerques, chocas, cabrón. Si te han matado ya cuatro veces. Joder, ¿sabes de dónde ha pagado la torre? Uno, ese muerto. Al de las que me ha matado el Jesucristo. Vale, necesito, tío. Te lo crees ni tú, hermano. Mira, la puerta de atrás se la han dejado abierta. Tengo el muro a la derecha. Bien. ¿Qué está? La puerta del muro abierta. La han cerrado. La han cerrado. Necesito que me apagueis cuando os diga. Vale, un segundo a la torre esta. Vale, pero avísame bien para que me entere. Apaga. Vale, voy. Voy a estar un segundo y te digo. La de adelante está apagada. Me ha matado a dos. Ahí enfrente piqué al hijo de puta del arco. Vale, gracias. Nada más que le meta... Es que el cabrón... Qué pesado eres, hermano. Es que no me lo... Es que ese tío es cheto, hermano. Encima ya son siete diferentes. Puto... Son de mierda, tío. Siete tíos diferentes, por lo menos, ahí dentro, tío. Cada vez que me matan es un hombre diferente. No sé cómo lo hacen. Hazme boosting, porfa, Rich. Aquí. Estos tíos que hemos reideado, lo que pasa es que han dicho a todo el mundo que venga. Y ahora a todo el mundo, pues ya se habrá cansado. No, no, a todo el mundo. La han puesto a cama a todo el mundo. La he reparado yo ya, Rickoy. El puto vodka, tío. Pero ¿por qué me hace ese prefire? En el servidor, en el servidor. ¿Has visto el prefire que hace? Dame la leer, Raúl. ¿No se ha asustado el chalein? Hace los mierda. No. No, no lo hay. ¿No? No, no, en este servidor no hay chat. Ah, vale. Culpa mía, culpa mía, culpa mía. Claro. Que coinciden dentro del server, son todo el mismo país. Escucha, ¿llamamos a esta gente o qué? Yo no quiero llamar a nadie. ¿Qué no? Yo lo llamaba ya, hermano, solo de coraje. Podemos entrarnos. Muerto uno. Vale, te juro. Rico, yo. Muerto otro. Otro full muerto. Eh, tienes que andar... No, no tengo nada, tío. Pero es que para allá no podemos asomarnos, ¿verdad? Mira, toma, pillad esto, pillad esto, pillad esto, pillad esto. No, no, espera, aguantad, voy yo primero. No os arriesguéis vosotros. Cuidado. ¿Ves que hay torretas aquí abajo? Matad, matad a ese, matad al tieso. Vale, perfecto. Es que hay una... Tienen torretas escondidas por todos lados. ¿Cuánto es una torreta, tío? ¿Un incendiario? No sé, ni pregunte. Trae, el que vi para allá le he pegado... Trae de incendiarios, Agus. Incendiarios, ¿vale? Sí, lo colo de incendiarios. No os mováis de ahí, eh, que tenéis torreta derecha y izquierda, ¿vale, chicos? Allí hay munición de seguridad. Munición, toma. ¿De qué? ¿De MP5? No, sí, sí. Me he hecho para atrás. ¿De MP5? Espera, espera. Que te tengo que traer. Eh, bueno, ve tú, ve tú. Yo me quedo cubriendo y ve tú. Yo llevo, yo llevo. Me ha matado algo de izquierda. Es otra torreta, es otra torreta. Es otra torreta de la paz. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo holdeo, eh. ¿13 está en el tejado? ¿13? Ahí está, 13. Tú desde ahí, eh. Estás muteado, 13. Vale, vale, perfecto. Si nos quitamos estas torretas de mierda... Mira, Agus, ven aquí, ven. Ahí a la izquierda tienes una. Con Python. Está muy escondida esa, eh. ¿Crees que me puedes tirar el cohete para acá, el lanzapepo? Vente rápido. No, pero esa no nos interesa ni romper la cruz, es rápido. Eso. Mira, Agus. Mira, eh. Mocha. Uno en el tejado, uno en el tejado, 13. Dale, como asomas a la izquierda está, ¿vale? Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado. Levanto a chocas, eh. Levanto a chocas. Un tío full, abajo. Y se van a lutear ya. Sí, a loco, nos pusean, tío. Sí, yo tengo esto en el parrazo, me muro. Retrocede, retrocede algo. Me van a matar a ti, así que... Aquí para tu puta casa. Otra vez esa montaña Es que no me creo nada, tío Es que de estos tíos no me creo una puta mierda Los pavos son raros, hay uno que nos sufre que da gusto A mi me huelen a mierda, tío Además desde ayer, tío Pero se están poniendo cama, peña Si son siete y estaban hablando por WIP Tampoco hay superioridad numérica No es que sean 15 No, no, pues entonces sí Lo que es, lo que es ¿Veis la diferencia de reidear a unos rusos A las cuatro de la mañana Que reidear a unos tíos a las nueve Cuando está torcendo y calentito? Los que vinieron desde fuera, correcto Eso les estuvieron abriendo los portones Para que entraran Claro, por detrás Por eso estaba diciendo Está llegando peña a la casa A ver, lo bueno es que No hemos gastado nada Hemos gastado ocho pepos, ¿sabes? Pero No, no, eso no es nada, tío Eso no No, no, no No hemos gastado una mierda Pero claro, es que coño A todo el mundo nos hubiese gustado Terminar reideos, ¿sabes? Pero Ya pillo yo todos los cohetes Toda la pesca, ¿vale? Yo pillo ya cohetes, ¿vale? Si es que Pilla todo lo importante Listo, me voy a llevar un murito Por si acaso nos sorprenden Y tengo que girarme Se calienta el asunto Vale, está Nada, es mito El Serpi Vale, está Venga, gente A replegarnos para casa Venga, media vuelta Retirada, señores Por una buena calentada Más tarde O mañana o después Nada, gente Nosotros hemos hecho Lo que hemos podido Pero Es muy, muy, muy complicado Si no estás con Tienes un equipo de pros ¿Sabes? En plan que todo el mundo sea pro Es que es complicado, tío Porque Esta base era para haber llegado Y había empezado a pepos Pa, 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 pa A pepos Sin parar Uno, otro, otro, otro Otro hasta adentro ¿Sabes? Ricardo Es magnífico, tío Escúchame Hemos hecho retirada, ¿vale? No hemos dicho nada Para que nos pusierais nerviosos Ni nada Pero nos hemos traído Todos los pepos Todo para base, ¿vale? Me parece lo mejor Que podías hacer Sí, porque eso ya Eso es imposible Meterse ahí dentro ya, ¿sabes? Sí, sí, sí Me parece brutal Vale, pues ya está Se ha convertido Rich En como nosotros Cuando relleamos a los rusos Claro, es lo mismo Pues al contrario Esta vez Al contrario No, no, me parece Es que he querido decirlo Pero es que me iba a ir A juzgar todos Antes de perder más Pues no me damos Lo iba a elegir, ¿eh? Pues nada Lo mostré de todo para casa Todos los cohetes Así que Nada Esto hay que intentarlo Otro día Y obviamente offline Obviamente Online es imposible En realidad Estos pavos Ya lo has visto Pues muy, muy buena decisión Me parece a mí que Es que os lo juro Que le iba a decir Pero es que Iban a decir todos No, no, no Podemos Seguimos un poco No sé qué Es una pena, tío Porque esto Si lo hubiésemos hecho Ayer Hubieran caído Estoy fuera Vámonos, vámonos Vámonos Ya esto es lo último Último viaje No veo el origen No, no, tranquilo Tranquilo Me han dado Me han dado Cuidado Estoy bien Estoy bien Estoy bien Tira, tira Tira, tira Tira, tira 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 Se va al centro Muerto El de torre muerto Corre, corre, corre Ricoy Que tenemos el tetra Atrás ¿Tú vas a quién dispara? ¿Por disparado o qué? A la caza, claro Para acojonar Para acojonar Brutal Fuego de cobertura Brutal